...te presentamos a las 12 finalistas de Nuestra Belleza Latina... ...Hola, mi nombre es Natyali Torres, tengo 26 años... ...soy de Puerto Rico, del pueblo de Aguas Buenas... ...me gusta mucho ir a la playa... ...me gusta disfrutar mucho de la naturaleza... ...me gusta dibujar, me gusta cantar también... ...bésame, bésame mucho... Hola, soy Geisha Montes de Oca y vengo de República Dominicana... ...me gusta el cine, me gustaría disfrazarme... ...hacer cosas, cine de ciencia ficción, de artes marciales... ...mi nombre es Brigitte Ruiz, soy mexicana y soy de Chicago... ...un de mis sueños definitivamente es ser presentadora de televisión... ...Hola, mi nombre es Natalia Casco, soy de Honduras... ...y audicioné en la ciudad de Miami... ...estoy súper, súper emocionada con todo esto... ...porque la verdad no me lo esperaba... ...mi nombre es Clarisa Molina, soy dominicana... ...y vivo en Hackenstack, New Jersey... ...de pequeña yo sabía ya lo que quería... ...que era estar en los medios de comunicación... ...Hola, mi nombre es Gloricelli, soy mexicana y vivo en Arizona... ...me gustaría que algún día pudiera hacer una película... ...o algo así, mis sueños son para Hollywood... ...hola, mi nombre es Lisandra Silva, soy cubana... ...audicioné en la ciudad de Miami... ...me encanta todo lo que sea comunicar con el público... ...actuar, cantar... ...no existe un momento del día... ...que pueda apartarte de mí... ...Hola a todos, mi nombre es Katherine Castro... ...tengo 24 años, vengo de Puerto Rico y vivo en San Juan, Puerto Rico... ...soy bailarina profesional, de hecho bailo con artistas urbanos... ...como lo que es Don Omar, Tito el Bambino, Joey Randy, Yomo... ...Hola, ¿qué tal? Soy Francisca Lachapel de la República Dominicana... ...y vivo en la ciudad de Nueva York... ...me gustaría ser actriz de telenovela... ...Hola, mi nombre es Mariana Torres, tengo 21 años de edad... ...soy de México y audicioné en Houston... ...soy una persona súper alegre, me encanta estar con mis amigas... ...Hola, soy Anayeli de Santiago, soy mexicana y vivo en Las Vegas, Nevada... ...me gusta mucho el baile e ir al gimnasio... ...Hola, mi nombre es Cintia Pérez, soy mexicana y vivo en Los Ángeles, California... ...quiero llegar a trabajar en los medios de comunicación... ...y dónde más para prepararme que en esta casa de la belleza... ...desde Miami, Mezcal Entertainment... ... ... Gracias por ver el video.